¿Qué es la intervención del ministro Montoro? La intervención es la intervención del perfecto burócrata. Su discurso no es creíble para la gente común, para las mayorías sociales. Ha hablado para las direcciones de las empresas, para la banca, para las grandes corporaciones. Ha exaltado un crecimiento económico que no se percibe. La población que sufre salarios de miseria, precariedad laboral, condiciones laborales abusivas, trabajadores y trabajadoras empobrecidas que no llegan a fin de mes. No ha hablado para las mayorías sociales, por lo tanto. Y, además, que sufren estas mayorías sociales la cronificación de los recortes estipulados por la troika. Y, de hecho, el ministro Montoro ha defendido la reforma laboral más lesiva que se recuerde. En relación a las comunidades autónomas, dijo que las comunidades autónomas van a recibir la financiación más alta de su historia. Deducimos, desde en Marea, que excluye a Galicia de esa propaganda, puesto que el presupuesto para Galicia se ha reducido enormemente en relación a 2016 y son cuentas claramente de parálisis, de congelación. Por otra parte, ha afirmado que son los presupuestos de las pensiones, que se lo diga a los millones de personas pensionistas que continúan manifestándose en la calle para pedir una auténtica revalorización de las pensiones conforme al IPC. En definitiva, ha sido una intervención, como decía, muy predecible, gran dilocuente en muchas ocasiones, de guión, de pura propaganda, pero sin credibilidad. Ninguna persona desde su casa, ningún trabajador o trabajadora, se cree el mundo de luz y de color descrito por el señor Montoro. No son presupuestos sociales, son otro capítulo más del esquema de recortes, ese corsé que se trata de imponer. En Marea, en definitiva, no puede compartir un modelo presupuestario que sigue aplastando a las mayorías sociales y que se distancia de la sociedad real. Son unos presupuestos, por otra parte, claramente anti-humanistas, en el sentido de que el humanismo político deberá ser transversal en principio a cualquier opción política y debe poner el centro en la dignidad de las personas y en el bien común. Por lo tanto, a todo lo que he dicho, concluyo afirmando que son claramente unos presupuestos anti-humanistas y anti-sociales.